El buscador internacional Google publicó este martes 15 de mayo un dodo del animado para conmemorar el Día del Maestro en México. En su página principal, la plataforma muestra un globo terráqueo que gira y al detenerse simula a un profesor y salen esferas con las distintas materias que imparten los docentes. El Día del Maestro se celebra en México el 15 de mayo en conmemoración de la toma de Querétaro coincidente con el Santo Oral Católico de San Juan Bautista de la Salle como patrono universal de todos los educadores. Los maestros de nuestro país celebran esta fecha desde 1917, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza lo decretó, a iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca. En 1943, la primera conferencia de ministros y directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, propuso una fecha unificada para todo el continente, siendo el 11 de septiembre la fecha en homenaje al fallecimiento del estadista y educador argentino, Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha se sigue conmemorando en Argentina, no obstante, el resto del continente ha decidido sus propias fechas de festejo, siendo México y Colombia los únicos países de la región que lo celebran el 15 de mayo. Notimex. Notimex.